Y que viva nuestra música ecuatoriana A todos llega el mal rato, a todos llega el mal rato Y anda sin medio el bolsillo Capaz de venderle al diablo hasta el propio calzoncillo Capaz de venderle al diablo hasta el propio calzoncillo Asomar a este cholito, asomar a este cholito Le dicen de pura broma, le dicen de pura broma Y el pobre triste y solito en todas partes se asoma En todas partes se asoma Con sentimiento ecuatoriano Normita Navarro Y Juanita Burbano Nuestra estrella de América Si comprendieras mi dolor Ya no mirarás con desdén Si comprendieras mi dolor Ya no mirarás con desdén Ofrenda que mi corazón Te la presenta con amor Y no matarás ilusión Con tu capricho y desamor ¿Por qué no vienes hacia mí A curar mis penas con tu amor? ¿Por qué no vienes con pasión Y me pillas a mi gran dolor? ¿Y por qué no puedo yo gozar Las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo demostré Que te amaba con grande pasión Tú eres el culpable Por ser tan cariñoso Tú eres el culpable Por ser tan cariñoso Yo por enamorada Y adorarte tanto Yo por enamorada Y adorarte tanto Y si somos culpables No podemos seguir así Si somos culpables No podemos seguir así El amor es libre Y nuestro corazón también El amor es libre Y nuestro corazón también Tú eres el culpable Por ser tan cariñoso Tú eres el culpable Por ser tan cariñoso Yo por enamorada Y adorarte tanto Yo por enamorada Y adorarte tanto ¡Oh! ¡Oh! Y si somos culpables No podemos seguir así Si somos culpables No podemos seguir así El amor es libre Y nuestro corazón también El amor es libre Y nuestro corazón también Gracias por ver el video